No, nosotros estamos cooperando. Sí, él es el que no quiere ver la realidad, pero no solo eso. Imagínense decir que no se venden armas en Estados Unidos de manera libre. Pues si eso hasta el presidente Biden lo está planteando, con estos crímenes lamentables en las escuelas, con armas de alto poder, el presidente Biden está planteando, vamos a controlar esto. Y estos señores, no sé exactamente si este senador, pero de ese estilo, con ese pensamiento, dicen no. No, ¿saben lo que proponen? Que se armen los maestros. Es increíble. Entonces, son dos concepciones distintas. O sea, aquí hemos hablado de eso. Ellos quieren resolver todo con la fuerza. Piensan enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Y tienen que cambiar. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y hay que atender las causas. El ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Los jóvenes, si se están drogando, es porque tienen una insatisfacción, porque están buscando algo que no tienen. Y eso es lo que hay que atender. Y con todo respeto, así como él dice que nos quiere ayudar, yo los quiero ayudar. Y yo les digo, por ejemplo, mantengan más a los jóvenes en los hogares. No, este, los saquen de la casa. Mantengan los dos, tres años más. Porque es muy importante la integración familiar. Muy importante el evitar la desintegración de las familias. El juez platicaba esto de que van padres, mamá, papá, a presentar una denuncia a un juez, porque un hijo ya cumplió 30 años y no se quiere ir de la casa. Y el juez dice, tienen razón los papás, que se vaya de la casa. Nosotros, lo digo con todo respeto, nos hemos protegido, no es el gobierno, nos han protegido nuestras culturas, nuestras tradiciones. Ayer me dio mucho gusto que recibí a Mariano Rivera. Tremendo pitcher. Leyenda. El mejor cerrador de grandes ligas, de todos los tiempos. Entró al Salón de la Fama por unanimidad. En primer lugar, paisano panameño. Pero además de ser un ejemplo en el deporte, lo es como ciudadano. es un humanista, un místico. Y hablamos de esto. Y él, desde luego, que no recomienda que se fomente el consumo de drogas en el deporte. Entonces, ¿por qué no fortalecer valores culturales, morales, espirituales? ¿Por qué no atender a los jóvenes? Antes, aquí, y por eso podemos nosotros ayudar, bastante. Antes, se le decía a los jóvenes, y de allá, trajeron esa moda, ese disparate de llamar ninis a los jóvenes de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan. Hasta un rector de la UNAM lo decía como burla los ninis. Nunca hacían nada por los jóvenes. Ahora es distinto. Ahora los jóvenes tienen garantizado el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Pues es lo mismo que hay que hacer aquí y hay que hacer en cualquier parte del mundo. y entender de que la educación, la salud, no son privilegios, son derechos y que el objetivo principal de cualquier gobierno es garantizar la felicidad del pueblo. entonces, si podemos nosotros ayudar y estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a esperar la respuesta a la carta. que hay mediencias. Gracias. 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 Gracias.